La cercanía de septiembre ocupa a las autoridades del territorio en cuanto al inicio del curso escolar. Leonel Meneses, director provincial de educación, explicó cuáles son las características para este periodo lectivo. Para desarrollar este año escolar, ya todos los niveles educativos tienen las orientaciones específicas necesarias para desarrollar la localidad, porque será un reto fundamental que tendremos en cuanto a elevar la calidad de la educación. Abrirán las puertas, como se ha expresado ya, 367 instituciones educativas, de las 369 que tenemos, de ellas 358 escuelas que incluyen 41 sitios infantiles. Todas las instituciones se mantienen en el proceso de inversión, por lo que están reubicados ya esos educativos. En toda la provincia, como se ha dicho también, asistirán más de 56.000 estudiantes y de ellos 1.500 son internos. Además de que seguiremos desarrollando el programa de formación y superación para jóvenes. Preocupaciones con temáticas como la transportación para alumnos internos y los uniformes fueron dudas presentadas por la población a través de las llamadas telefónicas. Se decidió iniciar la venta de dos uniformes para preescolar. En este caso, los grados iniciales de la primaria, preescolar y quinto grado. En el caso del resto de los grados iniciales, estamos hablando del séptimo, décimo, primer año del Politécnico y Pedagógico, se va a entregar un solo uniforme. Como aquí se explica, está en correspondencia con los tejidos. En la misma medida que vayan arribando al país, se irán trabajando los grados de continuidad. En el caso de los alumnos internos de primaria, preuniversitario y ETP, está completo en la provincia y falta por entrar un 40% de los de secundaria base. En el caso del externo, se está vendiendo en la red de comercio con las situaciones que se explicaron en el reportaje. Se ratifica que las tiendas minoristas emiten el vale de venta en la cual se refleja la serie de bonos entregados por educación y la talla del uniforme vendido. La población tiene derecho, esto es un tema importante, que en la misma medida que hemos ido recibiendo los uniformes, como elemento de protección al consumidor, el cambio de la prenda, hasta siete días después como máximo. Que la característica de lo que aquí se ha explicado, ya no ha ido entrando, sobre todo de primaria, que es que nosotros habíamos recibido el total, pero sí tiene la dificultad que aquí se ha explicado con las tallas. En la misma medida que se va entregando en el municipio, puede cada uno de los padres realizar el proceso de cambio de talla, que es verdad que la mayor parte de las tallas son grandes, no se corresponden con lo que se solicitó. El llamado es a la flexibilidad en las instituciones. Nosotros estamos indicando, estamos orientando a los diferentes directivos en las instituciones educativas la necesidad de ser flexibles ante esta situación. La venta de los uniformes va a ser paulatinamente, por tanto nosotros como nivel educativo tenemos que entender la situación en la cual está la familia con esta compra de los uniformes y después paulatinamente el arreglo. Los representantes de cada nivel educativo y enseñanza informaron los detalles en los que se encuentran inmersos para lograr una educación de calidad apegada al tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Espere los detalles en próximos reportes. Alien Armas Enríquez, Notisur.